Evaporación pudiera ser. Es que estamos conversando de que el asunto de la baja en los niveles de Carraízo y los demás embalses, aparte del consumo humano, pudiera atribuirse a la cuestión de la evaporación, porque las temperaturas han estado altas en... Bien alta, bien alta. 102 grados fue la sensación en San Juan. Ay, señor, con razón. 108 en Aguadilla. Así que estuvo bien caliente. ¿Cuánto? 108. ¿En Aguadilla? Aguadilla. Ay, yo sentí como vaya diablo. Y aquí tenemos en pantalla la máxima en el termómetro, que fue 92 grados en San Juan, que eso es lejos de récord. El récord era 96 para el día, sigue siendo. En los 90 fue lo máximo para las Islas Vírgenes. En 88 se quedó en Aguadilla, pero con una sensación de 108. Y vea, Mayagüez, 97 grados la temperatura esta tarde. Todavía a esta hora la sensación de calor está en 98 grados en San Juan, 96 en Ceiba, en los bajos 90 en las islas. Igualmente en la parte del noroeste sigue caluroso. El viento del sur abona este calor, ese viento se torna descendente al pasar por la cordillera central y le pone una tapa ahí al calor y no deja que el calor irradie. Y por eso, el calor que se va acumulando se hace entonces más intenso, más molestoso. La brisa del sur, gracias a esta área de baja presión que es Tormenta Tropical Joaquín, que está al norte de nosotros. Y ese viento del sur persiste los próximos días, así que el calor continúa. El viento ha estado leve. El desarrollo de lluvias ocurre en el área de la montaña, se mueven lentamente esos aguaceros y persisten bastante y se ve el cielo bastante nublado. Vea como comparte el amigo del barrio Saltos de Orocovis, el cielo, cuando se tornó bien nublado en horas de la tarde. Y a esta hora todavía hay actividad de lluvia fuerte ocurriendo entre Utuado, sectores de Adjuntas y Castañer. También lares con actividad de lluvia bastante fuerte. Más hacia el este, a lo largo de la costa norte. Hay lluvias desde Florida, a través de Vega Baja, y llegan muy cerca a sectores de la zona de Guaynabo y Bayamón. Así que hay actividad de lluvia todavía ocurriendo ahí. Esos aguaceros persisten hasta la puesta del sol. Esa actividad de lluvia de hoy termina con la noche. Luego el viento puede traer algo para la parte sur y este por la dirección del viento. Y mañana en la tarde veremos algunos aguaceros adicionales en el norte de Puerto Rico. Mientras tanto, esta noche, cielos algo nublados. Nada de actividad de lluvia significativa. De hecho, no se vislumbra. Actividad de lluvia importante de miércoles a domingo. Así que los aguaceros serán los que se desarrollan en las montañas en horas de la tarde. Nada importante. Hasta aquí esta intervención, compañeros.